Lexus es deportividad, al menos eso es lo que quiere demostrar la firma japonesa con la nueva gama F Sport y para comprobarlo el equipo de cambio de rasante se desplazaba al aeropuerto de Ciudad Real. La estrella de este test day era el superdeportivo LFA que pudimos conducir pero especialmente sentir, un vehículo que no deja indiferente a nadie, que hace disfrutar de la conducción y que sobre todo representa el detalle con el que los ingenieros de Lexus han querido crear a esta bestia, disponible de manera limitada para los compradores más selectos. Otra novedad es el Lexus GS450H, una berlina de altas prestaciones que supera los 300 caballos de potencia gracias a la combinación de un motor gasolina y de otro eléctrico. Este híbrido demuestra su lado más deportivo en circuito, dejando claro que puede ser una berlina de representación con los más lujosos y cuidados acabados. La estética deportiva que le aporta el pack F Sport es evidente en las defensas, ahora más perfiladas o también en la zaga. Técnicamente el sistema de ruedas traseras directrices ayuda a este GS a ser un modelo muy manejable a baja velocidad y ágil a alta, así como también en carreteras algo más complicadas. El pack F Sport también está disponible para el todoterreno LRX450H, un modelo que ahora equipa un nuevo sistema de barra estabilizadora activa mostrando un comportamiento más estable y deportivo, impropio de un todoterreno. Finalmente, tanto el CT200H como el IS también se pueden equipar en acabado F Sport, dotándolos de un diseño exterior mucho más deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!